... ... ... ... ... ... ¿Presentada en el Congreso una nueva ley sobre hidrocarburos? Va a ser presentada en el Congreso y existe el propósito de la Secretaría de Energía de impulsar su ingreso en el Parlamento cuanto antes. ¿Esta nueva ley significa un verdadero cambio en lo que hace a la política de hidrocarburos? ¿O es ordenar un poco el virtual estado de anarquía existente ahora con tantas empresas que manejan el tema? El proyecto no está todavía terminado, ya que va a ser seguramente enriquecido y mejorado con el aporte de los gobernadores de las provincias petroleras y de las sugerencias de los privados, de los distintos sectores del mundo empresario que están vinculados al tema petrolífero. En todo caso no creo que haya cambios sustanciales a un proyecto que ha sido calificado como bueno por todos aquellos que tuvieron acceso a su texto. Y como usted decía, hay en el marco jurídico actual elementos que no son cambiados fundamentalmente por la nueva ley. Acá lo que hay que hacer en materia petrolera, en nuestro juicio, está posibilitado por la actual legislación. Sin embargo, es indudable que este proyecto codifica, ordena normas y sobre todo hace explícitas muchas cosas que están de una manera implícita en la norma legal actual. Pero esto tiene más que un mérito jurídico, esta nueva ley, un mérito político, un enorme mérito político. ¿Por qué? Porque va a significar la posibilidad de someter al debate parlamentario el proyecto político del presidente de la República en relación al tema petróleo y gas. Va a suponer que la opinión pública tenga clara conciencia de lo que se está discutiendo y va, no tengo ninguna duda, a otorgarle a la política petrolera del presidente el respaldo invalorable de los representantes del pueblo. Bueno, es ese mérito político el que creo que va a quedar evidenciado en las discusiones en el Congreso de la próxima semana.